Me tocó convivir con el diputado Boric. El diputado Boric es pro Maduro. Y pasa que hoy día está en un espacio donde lo que conviene es decir justamente lo que está diciendo él. Pero cuando uno dice algo, eso tiene que ver también con acciones. Y las acciones son romper relaciones con Venezuela, acabar con el traspaso de divisas, por ejemplo. Y eso hoy día no es claro. O sea, hoy día están recién analizando, yendo a la zona norte, ver cómo reguarda la frontera. Pero yo estoy seguro que el diputado Boric, y que es el verdadero Boric, está de acuerdo con las políticas y con el gobierno de Maduro. Y eso no me cabe ninguna duda. Gracias, señor. Alguien parte. ¿Sabe lo que pasa, diputado? Que uno puede tener todas las retóricas que quiera y hablarle bonito a la Cámara, pero aquí hay una cosa que es indefendible y que ustedes tienen que tomar una decisión. Si aquí, mire, ¿sabe lo que pasa? Uno puede aceptar que las alianzas de gobierno se tengan que construir para construir gobiernos de mayoría, y puede haber en el Parlamento mayoría, y que el socialismo democrático finalmente haya pactado con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Pero en este tipo de cosas, ¿hay un resultado que tiene que ver con la distinción moral de lo que la democracia hace? Es que usted está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la negociación. Usted está de acuerdo, usted está de acuerdo, pero usted está en un gobierno donde su gente, la del PPD, trabaja al interior de un gobierno donde el Partido Comunista está dentro, donde el Frente Amplio también está dentro. El Frente Amplio hizo una declaración que no era pasada por Aguatilla, era... Bueno, la del Partido Comunista era diez veces peor. Sí, y yo la criticé. Pero ¿sabe lo que pasa, diputado? Que en algún minuto, donde pone las palabras, tiene que poner las acciones. El presidente Wurich va atrasado en esto porque evidentemente, y usted lo sabe muy bien, si no, no saquemos la suerte entre los gitanos, el socialismo democrático va a la cola y va por las pequitas y están ahí en el gobierno pernadito. Cuando uno quiere tomar... Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Yo le voy a dar un ejemplo mucho más antiguo. Le voy a dar un ejemplo mucho más antiguo. En 1942, para que usted sepa, gobierno de Juan Antonio Ríos, el presidente había nombrado a un joven ministro de Obras Públicas que se llamaba Eduardo Frei Montalva. Cuando se produjo una matanza que se llamó la matanza de la Ramona Parra en el Paseo Bulne, ¿usted sabe lo que hizo el ministro de Obras Públicas, Eduardo Frei Montalva? Pescó sus cosas, atravesó la moneda y renunció. Eso es lo que se hacía antes. Así se actuaba. Y perdóneme, no me venga con el cuento de que algunos defienden a otros. Yo he defendido siempre la democracia. A mí no me puede sacar ese récord. No, a ti no. No me lo puede sacar. Entonces, por lo tanto, donde ustedes pongan las palabras, pongan las acciones. Porque más allá de eso, Venezuela es una dictadura. Y es tan dictadura que Erick Campos la vez pasada vino para acá y dijo Venezuela es un país tan democrático que Rojo Edwards puede entrar como veedor internacional. Rojo Edwards no pudo entrar como veedor internacional. Así, solito, solito. Erick Campos se la comió solito. A la parte no pudo entrar Pato Fernández, que es amigo del presidente. Con eso lo digo todo. Quiero escuchar a Erick Campos y Erick, de nuevo, te quiero dar las gracias por estar acá. Sí. A la parte no sé si explicó por qué le dejó el cupo a Francisco Orrego para la gobernación, pero sería bueno conocerlo. Yo... Ya lo expliqué. Sí, es que no vi el programa. Vea el programa. Puede retrocederlo. Es que venís todos los días, güey. Puede el programa el lunes. Le echemos atrás. Pero ya, pero ya, si hablaste ya. Está bien. Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Déjame hablar, déjame hablar. ¿Por qué no? A Venezuela mejor... Tranquilo, 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 votéame a la parte. Mira, yo voy a defender a los compañeros del PPD, porque en esto hay mucha hipocresía. Porque yo le pregunto, en esta lógica, yo no opino así, pero en la lógica de la parte, en el mundo de la parte. Los comunistas son malos, entonces no hay que gobernar con los comunistas. Y Maduro en una dictadura, yo que sepa, Maduro estaba gobernando cuando Gabriel trabajaba en la nueva mayoría, ¿no? Y estaba... ¿Era un partido comunista? No, no, estaba el partido comunista y usted era parte del mismo gobierno que el partido comunista y estaba el dictador Maduro. Y ahí callan pimbo en mil. Lo que pasa es que ahora... No, déjame terminar. Lo que pasa es que ahora... Déjame terminar. Lo que pasa es que... Déjame terminar, hombre. Lo que pasa es que ahora... Lo que pasa es que ahora les conviene dar vuelta a la torta porque está en otra alianza con la derecha, ¿no? Entonces tiene que construir un alianza política con la derecha. Gabriel, quédate callado. Entonces cállate tú. Pero no, no, cállate tú, cállate tú, mira, tranquilo. Eres un mentiroso. Gabriel, no soy mentiroso. Eres un mentiroso. Hace cargo que viniste a decir que Venezuela era una democracia. Eso hace cargo. Explica por qué no te dieron los votos para ser gobernador. Uy, que me va a poner llorado. Yo solo quiero decir algo. Solo quiero decir algo. Solo quiero decir... Tranquilo, Gabriel. Dele, dele, Erick. A ver, Venezuela, hombre. Tranquilo, Gabriel. A ver, ¿cómo matan? Gabriel, tranquilo. ¿Cómo asesinan? ¿Cómo secuestran? Tranquilo. Ya, bueno. Ya, ya. Erick, por favor. Sigue, Gabriel. No, 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 no. No, no, no. Déjame que... No, no, no. Mútenme, 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 por favor, al emparte. Mútenme, al emparte. Yo necesito que todos tengan las mismas condiciones. Una agüita manzanilla, mira. Yo, lo primero. Acá se ha dicho cosas ahí. Más allá de lo que uno pueda opinar, la historia de Chile, la historia de Chile. Acá el señor Axe Kaiser dijo, dijo, el Partido Comunista siempre ha estado asociado a gobiernos en Chile que han sido genocidas. No dijo eso. Mentira. No dijo eso. El Partido Comunista participó en dos o tres frentes populares además de la Unidad Popular. Y sí, optamos una sola vez por la lucha armada que fue para derrocar al dictador a través de la lucha armada que dejamos por los demás el mismo día que ganó el no. Entonces, yo quiero decir esto porque... Mira, si usted que nos está escuchando en la casa va a escuchar todo el rato la dicotomía dictadura-democracia y que el PC tiene que salir del gobierno y eso va a estar todo el rato acá y van a arrinconar a los compañeros acá que son del Parlamento. Pero no se la coma, no se coma una historia del PC chileno que no es real y que es una absoluta mentira. A Axel le cree... A ver... Erick, estás mintiendo de manera descarada porque, ¿sabes? Yo respeto más... Espérate, espérate un segundo. Tú hablas... Yo no te interrumpí. Pero a Gabriel sí lo conozco. Yo no te interrumpí. Yo a Gabriel no le voy a aceptar más provocaciones... Pero yo no te interrumpí, Erick. Ahora tómate la aguita, manzanilla tú. Aguántenos un poquito. Tómate la aguita, manzanilla tú. ¿Qué quiere decir, Erick? No, no, mira, yo... No, pero me toca a mí. Bueno, habla tú, dale, habla tú, habla tú. Ya, mira. Tú sabes perfectamente... No, no sé. ...que el marxismo, el comunismo es una ideología totalitaria a la que ustedes ascriben. Y por eso tú defiendes el... A ver... ¿Venezuela es una democracia o no? Esa es tu opinión. No, es una democracia contestadora. No, si yo no vengo a responder. Cuba y Venezuela son democracia. Ahí está. Lo dijiste, si tú me das. Perdón, perdón. Te voy a citar el miércoles pasado. El vocero, la ultraderecha, Gabriel Alamparte, que se de su espacio electoral para que la derecha sea candidato. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Te estrenen en la dictadura. Vamos, Gabriel. Erick, ¿te puedes callar? Vocero de la derecha, vamos. Primero, no soy vocero de la derecha. Segundo, nosotros no tenemos un pacto electoral con la derecha. Nosotros tenemos un pacto de centro que se llama Centro Democrático. ¿Por qué te bajaste? Me bajé porque apoyé a un candidato como Pancho Rebo, que es mi amigo. Como también... Ah, por amistad. Ojo, como también. Como también. No, políticamente también. Ah, eso. Y lo hicimos también con otros candidatos de la centro izquierda. No tenemos ningún problema en decirlo. Pero la verdad es que trata de sacar la pelota para donde quieras, Erick. No, no. para el lago el lunes. Pero yo te voy a citar nuevamente lo que dijiste aquí el miércoles. Porque tú acabas de decir que Venezuela no es una dictadura. Tú, el miércoles pasado, cito textual, la gente puede ver el programa el miércoles pasado. Venezuela es un país tan democrático que Rojo Edwards puede entrar como Eduardo Internacional. 1.23. Venezuela es una democracia o no es una democracia. Dije algo distinto a eso. Dije algo distinto a eso. Dije, es tan dictadura que puede entrar Rojo Edwards y, claro, yo no cachaba que Rojo Edwards iba sin visa. Es tan dictadura de Topacita. ¿Tiene algún agüita de melisa, algo? Yo quiero terminar. No, necesito algo, necesito algo. Un Marley, lo que sea. Póngame el primer video, por favor, Uge. ¿Qué va a suceder en este caso con las personas que usted señala que están al frente? Sería González Urrutia y María Corina Machado. Si me preguntan mi opinión como ciudadano, te digo, esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de las rejas. No puede haber un nuevo Leopoldo López o un Guaidó Partido. Si me preguntan, Madeleine, ¿qué debe pasar con el cobarde y criminal de González Urrutia y con la fascista de ultraderecha criminal conocida por el pueblo como la Sayona de apellido Machado, yo te diría como jefe de Estado que haya justicia justa y ellos deberían en vez de esconderse presentarse ante la fiscalía y dar la cara y dar la cara en vez de huir como cobarde y seguir llamando a la insurrección a su grupo criminal. Uge, explícame un poquito esto. Los líderes del partido, ¿cierto? La quieren meter presa ahora. A María Corina Machado, a la que han estado siguiendo, a la que le cortaron los frenos del auto cuando hasta... La quieren meter presa a ella y al candidato González. Mira, Gonzalo. Es una locura, ¿no? Cortemos la tonterita. La letra. La letra. La letra.